Hoy día viene el partido que todo el mundo está esperando, que es Universidad de Chile ¿Con quién juega Marco? ¿Con quién juega la UBI? Con Boca me dice Ah, con Boca Con Boca Y con Boca Resultó que prácticamente termina nuestro programa Y un ratito después vamos a estar nosotros también, a través de Twitter, haciendo ese partido Interesante, un partido de verdad Digámoslo, semifinales de Copa Libertadores Contra Boca Junior en la Bombonera, un partido de verdad Mira, el Hay una Hay algo Hay algo que dijo Lizardo Garrido Que En televisión lo vi yo esto Que dijo Los jugadores de antes De Boca No eran los mismos de ahora Ya Y fíjate que tiene toda la razón Este Boca Debe ser el Boca más malo de la historia En términos individuales Quiero que me entiendas bien lo que estoy diciendo Que tienen un solo jugador Que es excepcional Pero desgastado ¿Qué es? Riquelme Perejique Y Pero se pone en esa camiseta ¿De qué te reí? De perejique De decir perejique Era más ordinario que un flato de actividad de gallina Es un personaje Perejique Pero La hinchada no es lo importante en Boca Los jugadores no son lo importante en Boca Lo importante es la camiseta Esa camiseta Esa camiseta Que Por ejemplo Para graficar Si hay un jugador malo, 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 malo Bueno Es Silva El centro delantero El tanque sí Pero pongámosle uno que ya esté más identificado con Boca Es Schiavi Es Schiavi Pero es malo, malo, pero malo con ganas Pero si pone esa camiseta Y aparecen 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 Tres centrales Cabecea Lucha Va al piso Tiene explosión Tiene velocidad Increíble Sin tenerla Entonces tú dices Bueno, nómbrame tres jugadores de Boca Entonces La gente dice Schiavi Moche Silva Riquelme Silva El centro delantero de Boca No la sabe parar O sea No sabe hacer no Pero no sabe hacer no Pero el pelado lucha 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 Hasta que la meta Entra en un minuto 118 Y la meta Adentro Y va Y se pone el tal palo Al banderín del con Y le hace Y se agarra el cabezazo Y es malo Pero Pero se pasó Y el otro Y el otro Moche Que de repente lo pone El cari guante Y de repente no lo pone Falcione Falcione Cari guante Cari guante De repente lo pone Y de repente no lo pone De repente lo pone Y de repente no lo pone Y no tiene nada más Pero es consistente Pero es consistente Boca es consistente Boca es como Arturo Vidal Son ordenaditos Y lo otro Que tienen Es que están aburridos De levantar copas O sea Esta cuestión me recuerda A cuando trabajábamos En Radio Nacional Que tú estabas aburrido De levantar copas ¿Ya? ¿Te acordás cuando eras El curado De Pisco Sauer? Yo no me acuerdo Estabas aburrido Ya Estabas ahí curado Listo Y Entonces Esa camiseta Y el estar aburrido Marco De levantar copas No los hace Ponerse nerviosos Y ese equipo Si Esa es la única Institución Si Que al muy malo Lo pone malo Al malo Lo pone más o menos Al más o menos Lo pone bueno Al bueno muy bueno Y al muy bueno Extraordinario Es la única Camiseta del mundo Contra ese equipo Va a jugar La U Argentina Uruguay Paraguay Por nombrarte Tres países ¿Ya? En estos instantes No tienen buenos equipos De fútbol Ya Se los llevan chiquititos A Europa A los buenos jugadores De fútbol Por eso que el fútbol Argentino Está tan malo Si la competencia Por eso que el fútbol Argentino No hay gallo Bueno Ta ta Pum pa Por eso que Riegel Está en el Riegel Está en el La B Porque los buenos Se los llevan al tiro A los 18 años Se los llevan Entonces quedan puro Como dicen ellos Salame Los argentinos dicen Salame No tengo idea Y es rico el salame ¿Qué será? ¿Por qué eran salame? Ya ¿Tú te has algún argentino? ¿Tú qué trabajas con los argentinos? Salame Salame Entonces quedan puro salame Entonces usted me dice ¿Por qué Riegelme? Porque Riegelme lo echaron De todos lados Pero no lo echaron Por cómo jugaba Al fútbol Por mala persona Por mala persona No Por el mal educado Por el mal educado Mi gente escupía en el avión Y más encima En el avión Viajaba toda la familia Todos los amigos Y un perro Y si no dejaban viajar al perro No viajaba O sea Es lo más espantoso Que puede haber pasado En el Barcelona Y en el Villarreal Imagínate Lo que significa Tenerlo dentro del campo de juego De ese Juego desagradable Lo más importante Es que la U Juega contra la camiseta Eduardo Vamos a hacer un Primer corte comercial No, está bien Pero hay que hacer la introducción Porque hay muchos conceptos Que transmitirle al público Yo creo que cuesta De pronto Entregarlo Porque son Cuestiones como eso Es decir Juega contra la camiseta Claro, la gente dice ¿Qué significa jugar contra la camiseta? Lo que tú acabas de decir Jugar contra jugadores Que son Que no brillan Jugadores Algunos de ellos Muy discretos De este Boca Y que sin embargo Cuando entran a la cancha Y saltan con la camiseta puesta Se transforman Sufre una transformación Se transforman Más que todo De inteligencia emocional De creerse el cuento De que son todos los mejores El caso de Schiavi Él se debe creer Elías Figueroa Pasarela Beckenbauer Todos juntos No, no se creen No se creen Y sale No se creen No es que se crean Esa camiseta Tiene algo especial Y yo se lo admiro Se lo admiro No es que se crean No es que Schiavi Quiere hacer pasarela No, no, no Chum Aparece Aquí en Chile Había un jugador Patricio Llanes Tú lo veías La semana Entrenando al Patu Llanes Le iba a parar Se le pasaba por debajo Ese es el Patu Llanes Los empresarios Y cuando iban al túnel Con la camiseta roja Como que se empiezan En un flag En la cancha Era lejos del mejor Contra ese equipo Juega El cotillón Vamos al primer corte Con Arnika El cotillón es San Paolo Con Movistar Y antes Las redes sociales www.facebook.com Slash Futbol Terra Y el Twitter Para las preguntas Que responde Eduardo Al término del programa Arroba Bombalet Y arroba Deportes Guión Bajo Terra Corte Y ya volvemos El amigo de Argentina Rodrigo Recart Inmediatamente respondió Salame en Argentina Significa Como insulto Es sinónimo de Tonto, bobo, estúpido El aporte de Rodrigo Recart De Argentina Al tiro A ver Acabas de mencionar Esto del cotillón Muchas gracias Percibes Porque a mi Hay señales Hay señales A ver Yo soy tal vez Demasiado cuadrado Con esto Un poco por una cuestión De ir Acumulando Reporteos Y darme cuenta Que los equipos chilenos Siempre tienen que estar Muy concentrados Y muy metidos En el partido Para obtener éxito O sea Nosotros no podemos Distraernos No podemos dar ventaja En ese aspecto Y la concentración En Buenos Aires De acuerdo a los reportes Que he escuchado Y a lo que he visto A través de la televisión Me ha parecido Un poco relajada Estoy a mil kilómetros De distancia O a más Pero algunas señales Anoche por ejemplo Pepe Roja estaba Con algunos representantes Del fútbol mexicano Porque es probable Que se vaya Al Cruz Azul Que me parece espectacular Porque está pasando Por un gran momento En su carrera Pero que sea después Del partido No antes Por ejemplo Algunas declaraciones De Jorge Luis Sampaoli En la conferencia de prensa Le preguntaron Por la selección Si me gustaría Ir a la selección No ahora Por supuesto Está Bor No, ahí es cuando Un técnico dice Momentito De selección no hablo Porque estoy concentrado Para enfrentar a Boca Que es lo que nos convoca ahora Entonces Ese tipo de señales Eduardo Que a mí me provocan Cierta inquietud Independientemente Que la U Como visita Tiene un solo partido Que uno lo puede tirar Verdad Al debe Que es el partido Frente al Deportivo Quito Pero el resto En la Sudamericana Y en la Libertadores Jugando en Brasil En Argentina En Ecuador En Paraguay Etcétera Ha dado muestras De suficiencia Entonces eso también Uno está con cierto Grado de optimismo Estoy totalmente Acuerdo Contigo Con razón Fuiste el puntaje nacional En periodismo Y en historia ¿Te parece Si vemos la ¿Cómo? Además que me pusiste Al tanto Porque yo no he visto Noticias Porque estoy pololeando Con la C al paso ¿Perdón? No, no me deja Estoy pololeando Con la C al paso ¿C al paso? Si Ya Porque no para nunca De canatearse Y Pero si así Le dicen a mi polólogo Ya entonces No he visto Las noticias Lo único que vi En Cotillones Tiene un diario Pero me está pasando El pollo fuente Ay que rasco Que rasco Estaba cantando Te perdí Ya Y Lo que iba a hacer Es que Esta cuestión Lo de Lo de El chico ¿Viejo chico? ¿San Paoli? Jorge Luis Sí No hubo una transición Siempre tiene que haber Una transición En la vida O sea Lo bueno es que yo salí De ser jugador de fútbol Y trabajé en una compañía Y en esa compañía Aprendí a respetar Los organigramas Y una serie de cosas A tener manejo de grupo Ya Aprendí lo que es una fuerza de venta Aprendí lo que es el respeto Por 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 su jefe Una serie de cosas Porque somos unos pajaritos De Dios Cuando salimos del fútbol Bueno San Paoli No te olvides Que agarró una moto Y se fue A recorrer Para terminar en Perú Entrenando en Perú Y después En un En tres años Mérito de él Mérito de él Ya En tres años Se encuentra Ganando Arriba de un millón De dólares Y con Todo América A sus pies Entonces Él no tuvo La transición Y además Se encuentra Poluleando Con una minita De dieciocho años El viejo chico Cállate Y fue el primero Además Mira la suerte Mira la suerte Ya Y Mira la suerte El viejo chico Y con así Un turro de plata Y se manda Esa declaración Es desafortunada ¿Qué tiene que ver La selección chilena En este cuento? Cuando la selección Está tranquila Va puntera Y que me ofrecieron La selección Y que yo el día de mañana Voy a ser entrenador De selección Compadre Tenés que jugar Contra boca Sabes lo que es boca Te puedo asegurar Que tú Siendo argentino No has estado Nunca has estado Y la bombonera Está y la bombonera Es como así Venía la gente así Así Mira voy a decir Una cuestión Que nunca le han dicho Boca es boca Es nueva Es nueva Boca es boca Me dijo chico Entonces a boca Hay que respetarlo Siendo último Puntero Con grandes jugadores O con muy malos jugadores Porque están iluminados Igual que yo Están iluminados Yo aquí puedo llegar Pero con la pena Más grande del mundo Y se prenden las luces Y chau Soy el mejor Boca es exactamente igual Ahora El cotillón De los jugadores No lo sé No lo sé Pero encuentro Que hay algo peligroso Que Ahora alguien Pucha el pase Dos millones de dólares El otro Dos millones de dólares El otro Porque nadie pensaba Nadie pensaba Que el día de mañana Sus jugadores Iban a costar más Y Y es algo humano Marco Que los muchachos Tengan que Conversar Con representantes Y ven que van a ganar 40 palos mensuales Que extraordinario Imagínate Pero si espectacular Para ellos Pero si concuer El viejo pascuelo Les trae un monopatín Y de repente 40 palos mensuales Autos descapotables O sea Todas las mujeres Les van a encontrar Los ojos azules El que tiene El que tiene El que tiene Cabecerizo Le van a encontrar El pelo ondulado O sea Esta usted Para ellos Esta usted Es un sueño Pero ahí donde El viejo chico Tuvo mal manejo Ahora En cuanto Sí, sí No, no, no Termina la frase En cuanto a equipos Como equipos Es mucho más la U Es mucho Pero mucho más La U Vi a la U Con Cobreloa Para mí Para mí Esto es mi trabajo Entonces tengo que ver Algunos partidos Importantes Santos-Corinthians Lo tuve que ver Todo Ganó los Corinthians Sí No, si da lo mismo Que en Ganó Si no los viste ¿Los viste? Estoy dando el resultado No, ¿los viste? No, no lo vi Estoy dando el resultado ¿Para qué volviste Con tu polola Que te pega en la nuca? Ya te he dicho Ya ¿Volviste con esa o no? ¿No anda en la India? No, no, no Acuérdate que estáis pololeando Y te pusieron los cachos Si no importa Compadre Si de todo No me ha pasado Pero si no importa Pero si no ha vuelto Ah, no ha vuelto No, no No, no Pero no te preocupes Porque no es así Amigo mío No es así Si no es más lindo Que soy cornuto Pero amigo mío Y te crees Todo un estadio Imagínate 80.000 personas Cornuto Y cuando llegas A la oficina Cuando llegas A la oficina Te vuelcan el gamulán En el cacho Es una auténtica percha ¿Sabes tú? Me hiciste recordar Chapacase con la talla ¿Sabes tú? Sí Que No, no es verdad En todo caso No, si yo me río de mí Tú sabés que yo tengo Un sentido de humor Extraordinario en ese aspecto Se vio a la U con Cobreloa Y la vi con punch Y vio a Cobreloa Felicitaciones a Cobreloa E hizo lo que Ese partido lo vi Gran rival O sea Fue un buen apretón ¿Sabes tú? Que Lo que pasa es que El técnico Sampaoli Uno dice Le falta aún En el manejo Futbolísticamente Él ha aportado mucho Y fíjate que lo que hizo el lunes El lunes Yo juraba Que no iba a colocar A los jugadores seleccionados Que no los colocaba Que lo iba a guardar Para el partido Y se tomó en serio El partido frente a Cobreloa Y dijo A pesar de que La U había ganado 2 a 0 en la ida Que tenía prácticamente Asegurá La clasificación No Juega Arangui Juega Díaz Juega Junior Jugaron prácticamente Todos los seleccionados Entonces Ha tomado muy en serio El campeonato local También Todos los partidos Con respecto De la parte futbolística Eduardo Que es la parte Que a mí también Me genera un poquito de duda No, como me refiero Solamente Que no puede andar amenazando A cada rato Que se tiene que ir Eso trae en el jugador Inseguridad Inseguridad Sobre todo en el jugador chileno Que de repente Endeble El argentino No es Endeble A Maradona A Maradona Los italianos Lo querían matar En el Mundial En Italia Porque Maradona Así nomás fue ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eliminó a Italia ¿Ya? Y lo hizo pelear En el tercer lugar Lo querían matar Y Maradona Cuando iba entrando A la cancha A Maradona Mientras más le gritaban Más se le iba inflando En el pecho Oye, le gritaban Pero Y más Mejor voy a jugar Y de Bonacica Tobillo El chileno Es Endeble ¿Ya? El jugador El jugador El jugador de fútbol ¿Sabes tú, Eduardo? Ya Y frente a un mensaje Y frente a un técnico Frente a un técnico Que no la tiene tan clara Fuera de la cancha Se supone que tienen que salir Los jugadores Un poco más grandes ¿No? En el caso de Johnny Herrera Por ejemplo En el caso de El propio Marcelo Díaz Jugadores que Le pongan paño frío A esta situación Porque Johnny No hay paño frío Aquí hay que empezar así Me refiero a lo de afuera Lo del cotillón Y toda esta cuestión Que uno ve de repente Un poco con relajo ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Eso es lo único que le temo Tiene todo razón Lo único que le temo Porque como equipo Marco Como equipo la U Es un equipazo Es un equipazo Además con una potencia física Y buenos para la pelota Y para ello Yo te digo La cuestión del cansa Que han jugado 50 partidos A lo mismo Están tan motivados De saber que pueden ser Campeones de Libertadores Que pueden ser Tricampeones del fútbol chileno Porque juegan la semifinal El próximo domingo Con Colo Colo Entonces yo te digo No existe un escenario Más idílico Más motivacional Para un jugador de fútbol Como estar a puertas De conseguir logros históricos El partido Ahora voy a aprovechar De hacer un uno Voy a empezar Voy a aprovechar De hacer un uno Puede ser Tremendamente Circunpecto Circunpecto El partido El partido Que hizo ¿Quién es San Paoli, no? No El caco es San Paoli El caco Ah, se están llamando De la bahía De Puerto Valero El yate Ya Milton Ya Milton Ya Uy, los grados Que me dijo Bueno Aránguiz Cosa que Esta cuestión es tuya Me mandó saludos a mi mamá Tantas veces Gracias Gracias Milton Aránguiz Pongámosle ya Esta es la U Pongámosle Mira el azul Que buciero Huele al zunga De Tomás Coch Y Aránguiz Se comió esto Espérate No, si es el caco Deja 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 Entonces Aránguiz Se comió esta cuestión Y ahí tú tienes tanta razón De lo que hablabas El otro día Marco Que él no era carrilero Y yo después me puse a pensar en la casa Pero Borgui No tenía a quien más poner Yo lo empecé a mirar por el lado positivo Ya Entonces dije Pero el guatón tiene que haber pensado Pero a quien pongo Ya Este es el que menos mal Él Pero acá fue un portente ¿Cuál es la aclaración? Que te doy Aránguiz Entonces aquí viene La pregunta para la PSU En el Twitter Vienen los muchachos No sé si me lo mandan así O lo mandan así Yo lo tengo que hacer así ¿Ya? Entonces ahí dicen Dicen Oye Pero si hablaste más del mati Viste que te contrae Sí Entonces ahí 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 cuando te decí Chuta compadre ¿Por qué no me haré muerto? ¿La tenés miedo a la muerte? En absoluto la tengo miedo a la muerte Total sé que Me está esperando luz bel Y Porque ahí es cuando que hay así Y después te llega otro Y dice Toma Te tapó la boca el mati Y ahí Y ahí Entonces sí No puede ser Y son chilenos Digo yo Sí son chilenos Compadre Matías Fernández Cuando juegue bien Hay que decir Que jugó bien Y cuando juegue mal Hay que decir Que jugó mal Esa es la diferencia Que tengo yo De los demás Si Esteban Aránguiz Esteban Aránguiz No Charles Charles Aránguiz Esteban Aránguiz fue compañero mío Ya Y Si él Fue El peor Contra Venezuela Para mí No significa Que yo tenga que hacer abstracción Y no reconocer Lo extraordinario Que jugó contra Cobre Loa O sea Yo voy a tener que decir Durante toda la vida Que Aránguiz juega mal Y otra cosa Otra cosa Este programa El comentarista El periodista Te perdí Ya Este comentarista Está para sacar rendimientos Porque los jugadores Te escuchan Entonces se pican Y de eso se trata Que te tapen la boca Eduardo Pero que mejor Eduardo Que mejor ejemplo Que mejor ejemplo Lo que hizo Borgi Antes del partido Después de Maradona Jorge Valdivia O sea Al Mati le tiene que haber Caído como patán El estómago La declaración Pues evidentemente Lo motivó Lo dejó acá Y que hizo Jugó unos 20 minutos Extraordinarios Frente a Venezuela Los últimos 20 minutos Solamente No el resto Por eso quiero Que daría más A mi caco Vamos a hacer La segunda pausa En Terra de Gurú Y seguimos Con el partido De la U con Boca Que comienza En un ratito más Hay Te voy a hacer Una pregunta Con respecto De la U Por el lado derecho Vamos con Con el corte comercial Bueno Eduardo Te quería hacer La siguiente consulta Con respecto De un jugador Que nos dejó Bastante Disconforme En términos de rendimiento Frente a la libertad De Paraguay Que fue Matías Rodríguez Porque Matías Es un jugador Un buen jugador Pero está jugando Mucho en campo Rival Se está creñendo Que es patollán Y está casi como puntero Y colabora poco En defensa Y deja muy expuesto A Osvaldo González Y obliga A hacer Una cobertura A Marcelo Díaz Y al propio Charly Arangui ¿Es posible Que Boca Precisamente Explote El sector Derecho A la defensa De la U Si va a Mauche Por ahí Si El problema Es que el cariaguante De repente pone a Mauche De repente no lo pone Y Por ese lado Si lo pone Puede complicar a la U Porque De un tiempo A esta parte Esa es nueva De un tiempo A esta parte A Rodríguez Se cree Delantero Porque le gustan Los goles Cosa que es buena Pero primero Como decía Don Fernando Riera ¿Qué es lo que decía Don Fernando Riera? Primero Hay que cuidar La caja y fuerza Armar los Equipos de atrás Y adelante Lo armado Cierto Así fue Y En el caso De Matías Ahí es donde Uno tiene que Entrar a conversar En términos del técnico De Fijarle las prioridades Él es un volante lateral O sea que es lateral También No solamente Volante y delantero Esa es la prevención Que tengo Y lo otro Que tú dijiste Con la descripción Que hiciste Del uruguayo Silva Que es Un jugador Tan torpe Con el balón Pero tiene Otras Virtudes Bancárselo Como dicen los argentinos Oye Y vino con Vélez Y no Marcó Hizo gol en Santa Laura Así fue A la Unión Y Ahora con Boca Y después También hizo un gol Hizo gol allá Y acá Y en la Bombonera La Unión le marcó En el último minuto Centro de Moche Por la izquierda Por donde estábamos diciendo Y cabezazo En el segundo palo De Silva Tres hombres en el fondo Va a Valver Acevedo Como último hombre De acuerdo a todos Los últimos Que se ha sabido Porque tal vez Hay una modificación Ulterior Pero Valver Acevedo Lo está eligiendo San Paoli Como último hombre Con Osvaldo Y Pepe Roja Como centrales Por la derecha Y por la izquierda Por lo tanto Joe Alver No tiene cabezazo No se creyó No se creyó A poner a Lichnowski Porque es muy chiquitito Bueno yo en esa parte No encuentro la razón Este otro partido Ya Y ya lo va poco La U no tiene más Claro Como último hombre No es culpa de nadie Si hay que echarle a alguien La culpa Se le tiene que echar A San Paoli Porque trajeron A un ecuatoriano Y yo lo vi dos minutos Y es muy bueno Lamentablemente Viene con unas lesiones Pero crónicas Que no ha podido No ha podido No ha podido Sacarse esa lesión Y ahora ya Ellos lo hacen Para el segundo semestre Están pensando Ya en Morante En el segundo semestre Ya olvídate Ni la final de la Copa Libertadores Ni la final del torneo De apertura Nada Ellos Para el segundo semestre Hay otro detalle Eduardo Con respecto Si está complicado Con respecto El momento Está muy encerrado ¿El aire? ¿Te bañaste Chimín? Si No Estoy medio La U sale de esto Pero si Pasó un bien Y te dijeron Que sale por el agujero Pero ¿Qué querés? ¿Tú se mató eres? Estoy viendo Estaba viendo ahí En el celular ¿Quién era? La C al paso Está enojado Dice que haga un desmentido Se me fue la onda Se me fue la onda Ya está Dale Se me fue la Te iba a decir algo Que salí ¿Qué? Silva 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 Y por el lado De la U Van Junior Enríquez Y Lorenzetti Lorenzetti Y ahí se mueve Para el pago De la izquierda Hacia el centro Mena por la izquierda Y Marcelo Díaz Como volante central A ver Deme la U Deme la U Deme la U Deme la U Díaz Fernández Muy bien Además está así Está guapo Está guapo Está guapo Está grande Pero está Está de verdad Bien Está bien Este Ángelo Enríquez Pero no se enoje nadie Pero nadie se enoje Porque no tienen Por qué enojarse Es una opinión De uno que no se ha equivocado nunca A ver A ver Cómo se los digo Para que no se enojen Este Voy a emplear Otra Palabra Frase De don Fernando Riera Si no lo atropelle un tren Crack O sea Marcelo Salas E Iván Zamorano La Uña La Uña De Enríquez A ese lado Y además Este tiene buena pinta Porque los otros dos Los han metido en la juguera Y se calla el búa Pero bueno 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 No tiene nada malo O sea Este va a ser El centro lantero De Chile En Brasil Buena la que me quiere O no es buena Y va a ser El más grande centro lantero De la historia De fútbol chileno Si es que no le damos Los cotillones Y se pone a la cuestión Y ya Ya anda con sepertine Con toda la cuestión Ya Si empieza a salir Con los cauros Estamos liquidados ¿No sabés con los de Los de Merel? No ¿Cómo se cuenta con las niñas? No Pero créeme que es verdad ¿Qué hace? Cuando saluda a las niñas Hola Bueno Entonces las niñas Ya después De tanto tiempo Con lo mismo Que se Que dijeron Bueno Tenemos que seguir Con la misma Entonces cuando digan Hola Bueno ¿Cómo está Hipótido? Esas son las conversaciones Que duran Media hora Pero es verdad Lo que te estoy contando Este hombre lo contó Bueno De las caras Que yo salí El otro día ¡Ya! Lorenzetti Por la izquierda Ya Este se mueve así Toda la cuestión Ya Él está pegando Sigue Sigue Marco Sigue Vamos por la derecha Matías Este juega para arriba Me gusta San Paoli Porque juega para arriba Ya Juega para arriba Ya Aránguil lo va a poner por acá ¿Cierto? Sí Aránguil lo pone por acá Ya Ya Día Día Matías por la derecha Ya Mena por la izquierda Ya Y los tres en el fondo Ya Acevedo Rojas Me gustó el equipo ¿Te gustó? Sí Me gustó el equipo Grande la U El mejor de los éxitos Este país necesita de éxitos Necesita de éxitos Y el día de mañana Cuando Rangers Sea campeón Cuando La Unión Sea campeón Por ti Marco Por toda la colonia española Que yo le tengo mucho afecto Con una sola excepción Ya Y también a la Pili ¿Conociste a la Pili o no? No, pues si nunca la presentaste La Pili es la mujer más buena moza Que va a la barra Del 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 Si sé Esa que querís salir tú Pero que yo no te la voy a presentar Porque es mucho para ti Porque es de la high class Y vos soy torreja Ya A mucha honra A mucha honra Yo también soy torreja Por eso que no puedo salir con ella Primero hay que ir al dentista Ya Esa es la U Esa es la U Ya ¿Qué es lo que es Boca? Boca Juega acá Niembro Mariano Cló Aquí vamos a poner Vamos a hacer Volante defensivo Lieberman Vizcaizacú Vamos a poner a Vizcaizacú Por Gil acá arriba ¿Cómo se llama el cabrón ese? Buscalia Que nosotros le decimos Vizcaizacú ¿Cómo se llama? Buscalia 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 Me respondió en cámara ¿Cómo me voy a responder en cámara? Porque si no se hay Gil No me di bola Si yo estoy totalmente rayado Ya Buscalia No pues si es rojo Ahí está Niembro Mariano Cló Lieberman Buscalia ¿Está lista la La columna? La columna Lieberman es rojo Ya Sigamos Sigamos Pues tenemos ¡Ah! Yo jugué con este gallo Tinelli Lateral derecho Tinelli Lateral derecho Eh No tenemos Argentino Tenemos a Araujo El relator Marcelito Araujo Está jueguecito Ya La vamos a Y Macaya Y Macaya Y Macaya Marquez ¿Para qué corran harto? Son dos cabros Aquí esto Entre los dos Entre los dos Entre los dos Entre los dos Macaya Extraordinario es No sé si no son nada tan extraordinarios Una vez Macaya Marquez me tiró un Guatipolazo Pero me duró ¿Sabes cuánto me duró? Diez segundos En Colombia En la Copa América Entonces en la Copa América Lo llamaron por teléfono de Chile Pregúntale esto Pregúntale esto Dale con esto Dale con esto Se llegó Y se me tiró con tos Y ¡Pah! La primera Yo estaba hablando de fútbol Con Carlos Pelá El número uno de Colombia Y se me tira así ¡Pah! Y yo te digo ¡Pah! Después digo Macaya Marquez Y terminé solo con Pelá Y la FARC Escuchá ¿Cómo estás? Buenas Chúpate eso Sigamos con el equipo Que no conozco más Pues dale La Moria Kazan No No entra en el equipo Charly García Charly García Charly García Charly García Charly García Ahí Ahí está Ya No Por la línea Charly Y por la otra línea Diego Armando Y la gente Ya Y Fito Páez ¿Puede ser? Vicentín No Es muy comunista Fito Páez Vamos a darle un Gieco ¿Cuántos tenemos ya? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Seis, nueve Faltan dos ¡Fascistas! ¿Qué dicen fascistas? Acá es más los comunistas No más que viven como reyes Pasan viajando Ya ¿Tenemos a quién más? ¿Tenemos a quién más? ¿Comentaristas? 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 ¿Alguien de fútbol? ¿Alguien de fútbol? ¿Alguien de fútbol? ¿Alguien de fútbol? Carlos Mene Carlos Mene Ya maestro Carlitos Saúl Carlitos Saúl Entonces ¿Quién está allá atrás? Está Niembro No, pues Niembro está largo Atrás entonces el relator que trabajaba con Niembro era Mariano Cross Ya, y de 10 el viejo el maletín El viejo el maletín Sí, pero ¿cómo se llama el viejo chico simpático? Titín ¿Titín? ¿Titín? Benedetto Titín, Benedetto Benedetto Es simpático Oye, son buenos esos dos Son buenos, son buenos, me caen bien La dupla Pero el viejo anda con el maletín Sí Me tiene las uñas negras, 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 negras Ahí está Entrenador ¿A quién ponemos entrenador? Espérate ¿Ah? ¿Cómo está todo esto pichangado? Una vez yo estaba al lado del piegarí En un restaurante al lado Y yo estaba con tremenda pipa Y de repente llega la moriaga san Pero más joven estaba La moriaga san ¿Ya? Ahora como que está pedida Anda con las velas Con todas las cosas Entonces, estaba más joven La real yate Y yo la mirada La mirada Y yo estaba hecha Y andaba con su pololo Un muchacho joven ¿Ya? Eh La mirada Y ya la del curado tonto Con una servilleta Me da un autógrafo Y me dio el autónomo Linda, preciosa Diva Mostra La ancha en la obra Amor y a casa Listo Está listo el equipo Vamos a ir a las preguntas rápidamente ¿Alcanzamos? ¿No alcanzamos? No alcanzamos No, capitán, capitán, capitán El mejor de todos Ya El mejor de todos Para usted, argentino Tiene al mejor relator Del mundo Mariano Klo Ya Nos vamos Qué bien con usted Qué bien con usted Nos vamos Nos vamos al Twitter Es muy importante Ya Vamos a estar tuiteando El partido con Boca Así que ya lo saben, amigos Y esperando evidentemente Un triunfo de la Universidad De Chile Frente al Boca Llega Bueno, no hay ninguna duda Que va a ganar la U De los dos partidos No hay ninguna duda Que va a ganar la U Entonces tendremos Un finalista de Chile De fútbol A pesar de que Corinthians ganó 1-0 al Santos Ojo que puede clasificar Tiene más posibilidad De clasificar Santos Que Corinthians Sería una bonita final La U con Santos Nos vamos Que estén muy bien Nos reencontramos el lunes Como siempre en Terra TV Don Eduardo Placer ¿Cómo se? Marco Va a ganar su casa Nos vamos Ciao Ciao mi amor Se da el paso